Yjajajajaja ¡L'Ore, lobre, macu macu! ¡L'Ore, lobre, macu macu! Lo gracioso es que vas a decirlo que puedes pasar a la guerra de ventanillas Es verdad, ¿pa a qué hacer lo de ventanillas esto? Es que no tendría que salir tu puta madre No se paga pegar ni nada de eso Ah mejor sí Mira la próxima vez que te digo uno, tu puta madre ¿Como le has hecho los del restaurante? Hazmelo tú a mí Qué bueno No, 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 es maco, macu Lo que yo digo, parece un guiquillero Ya no me hace mal el gamba Cántale, cántale a la cámara Mira, 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 aquí hay un hombre, aquí hay un hombre Joder, no me has mirado ¡Ay, Dios! ¡Lori, lori, macu, macu! ¡Lori, lori, macu! ¡Ahí tenemos que ir a comer! ¡Ahí tenemos que ir a comer! Que conozco al tío, que lo conozco, que lo conozco, que es un amigo suyo ¡Ahí yo voy a invitar a comer! ¡No, no, no! ¡Me voy a invitar a comer! ¡No, no, no! ¡Me voy a invitar a comer!